Bien, pasamos al número 9, dice, el estudiante tendrá derecho a presentar su testina una vez terminado el curso hasta dos años después de la conclusión del curso, caso contrario el estudiante será aplastado. Aquí también tiene un punto muy importante, un punto muy importante, ustedes los que terminan en el cuarto año, están terminando el curso cuando desarrollan todas las materias, todas las materias que tienen en este caso la carrera de la licenciatura de nuevo año. Ahora, ustedes culminan la carrera cuando defienden la testina o la fecha, allí culminan la carrera. Ustedes tienen, a partir de este diciembre que termina la materia de seminario para la lavación de testina, y ustedes pueden presentar su trabajo de investigación y defender ese mismo año, en este diciembre, pueden presentar. ¿Qué pasa? Si es que algunos, ah, bueno, no pueden presentar. Lastimosamente esto es así. Uno empieza en el primer año con 30 alumnos, en el segundo año se quedan 25, en el tercer año se quedan 20, y en el tercero son 15. Y lo ideal sería que los 15 puedan defender. Eso sería lo ideal. Pero todo en realidad, de que en muy pocas situaciones se da de sí. Por así, alguien estaba, el que no embarazaba justo, llegó a la fecha de parto, otros se encuentran con problemas familiares, y los 15, solamente 10 personas fueron los que terminaron y están como para defender su vecina. ¿Qué pasa con los otros cinco que no llegaron a defenderse? Que no presentaron y no defendieron. Tienen hasta dos años para presentar y defender su trabajo de investigación, su vecina o su fecha. Pasados esos dos años, pierden todos sus derechos universitarios. ¿Qué significa eso? Esa inversión que ustedes hicieron en tiempo, esa inversión que ustedes hicieron en dinero, fue en vano. A partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, tienen que presentarse una nota y que al director general explicando el motivo por favor de defendieron, eso pasa a la comisión, y a partir de ahí, esa inversión sigue por allí. Se les permite no recusar el cuarto curso para que tengan derecho a defender nuevamente su trabajo de investigación. Por eso es importantísimo, es un poco el punto donde se ve también a parte de su familiarismo, en donde el decorativo no le diga, ¿qué tal está? Vamos a hacer el punto, vamos a ir y te acompaño, o mañana hacemos el estudio, ¿no? De tal manera que todos van a llegar y todos puedan defender. Siguiente punto, el número 10, el estudiante entregará a la vecina en tres copias, que ya no se volverán, pues serán destinadas de la siguiente manera. Una para la biblioteca de institución, la segunda para la biblioteca de Congreso Nacional, y esta que sería el caso de ustedes, que queda para la biblioteca aquí, de la regional de Ita y Cusredo, ¿verdad? Y aquí es donde ustedes hacen el cuarto que es que queda con ustedes, y sería importante que ustedes puedan tener eso. ¿Para qué? Para que sientan que ustedes hagan su defensa también, los que están en la mesa de examinadoras, voy a ponerle la calificación, voy a firmar todo el trabajo de ustedes y ustedes también puedan tener un recuerdo de eso, ¿verdad? Y más que eso, por todo el esfuerzo que los ejercicios hicieron para poder elaborar un trabajo de investigación, como lo es una texina o una texina. Bien, vamos a pasar al 11. Dice, la texina deberá demostrar las siguientes competencias del estudiante en cuanto, que conoce y utiliza adecuadamente los conceptos, y la categoría de análisis de la texina en cuestión, del autor, también del tema objeto de la texina. También se utiliza razonablemente bien la metodología de investigación científica aplicada al tema de la texina, que es capaz de adquirir conocimientos de forma autónoma, manejar reflexiva y críticamente la biografía existente sobre el tema de la texina. Aquí también es importante, conozcan los materiales que utilizan en esta investigación, lea de quién es el autor, lea, sepan bien eso por qué. Incluso les puede parecer al premio, ¿verdad? Pero un caso es que, por aquí en la línea de defensa, ocurrió que una alumna le tenía en frente a uno de los autores, ella utilizó en su trabajo en la investigación de un libro, ¿verdad? Y por esta coincidencia, el autor del libro estaba en la mesa de examinadoras, pero ella no le conocía a ese autor. Y entonces, el autor del libro le hace algunas preguntas referencias a los libros, ¿verdad? Y le dice, por ejemplo, que en la tapa del libro, el color del libro era color linda y en la línea de la guerra, o qué sé yo, alguna página de por ahí se conocía, entonces, o quedó y conforme el autor del libro. Entonces es importante que ustedes sepan manejar los libros que utilizan en su investigación, ¿verdad? Por aquí, qué color del libro, el autor que han publicado, ¿verdad? Todo este dato es un poco importante que se puedan manejar. Bien, número 12. La testina se ha evaluado por una junta académica constituida por licenciados designados por la institución. Claro, son tres. Un presidente de mesa y dos miembros son los que conforman la mesa de examinadoras de testina. En este caso, tienen que ser discusados para que puedan evaluarle a una profesora que va a ingresar como licenciado, ¿verdad? Un profesor no le puede evaluar a un licenciado o a un licenciado o a un licenciado o a un licenciado. Entonces, son tres comunímonos que van a integrar más en esta examinadora. Número 13. El estudiante dispondrá de 45 minutos como máximo para defender su testina. Deberá referirse en este tiempo al diseño metodológico, la introducción, el desarrollo, la conclusión y la fuente geográfica. 45 minutos que ustedes tienen como máximo para la presentación y defensa de su trabajo. Suele ocurrir que por aquí uno manejando bien el tema va a ser en unos minutos o también suele ocurrir que en algunos casos cuando son listos los que van a defender los que están en la mesa de examinadoras, y saber si por medio de esa conclusión o que estuviesen llegaron a la ciencia que se produjeron. Y ahora, por allí, obvia un poco algunos puntos de lo que podamos encontrar en la primera o cuarta de la introducción y después, y después, antes de que vayan la gesta al desarrollo, obviándose incluso lo que es el marco teórico y van exclusivamente a la parte de la investigación que ellos realmente les interesan en lo que están en la mesa de examinadoras, ¿verdad? Y saber si por medio de esa conclusión o que estuviesen llegaron a la ciencia que se produjeron. Número 14, cada miembro de la junta académica deberá calificar con la nota 3, 4 o 5, incluso felicitados.